En 1984, estando en Carolina del Norte, en el Hotel Triangle Morroquín, me dijo José, un boricua, ¿sabías tú que los dominicanos son más boludos que los argentinos? Le dije, ¿por qué? ¿Pero tú crees que es posible que Juan Prestol, hoy, en 1986, esté enseñando que Elena de Juárez recibió sueños que venían de Dios y que eso la certifique como la profeta de nosotros hoy? Mis amigos, hoy en 2021, le sigo dando mente al tema. Realmente Alejandro Gullón, peruano, predicador oficial de la Iglesia Adventista este último día, y el pastor Juan Prestol, hoy en día, tesorero mundial de esa seta dañina, destructiva, fundamentalita y extremita, realmente son dos boludos. Juan Prestol y Alejandro Gullón parece que lo que tienen es bolas de hule, y precisamente muy grande, y es que son tontos y estúpidos, al creerlo dos, que Elena de Juárez recibió sueños que venían de Dios, y eso la certifica como la mensajera para los últimos tiempos. ¡Qué boludos son los Adventistas del séptimo día! ¡Cuánto atrevimiento! ¡Cuántas creencias tontas y estúpidas! Así que, Juan Prestol, realmente eres un gran boludo.